Hola mis chismosos y chismosas, pues como ya vimos la presentación, verdad, hoy les traigo varios relatos, no solamente de mujeres, por ahí anda uno de un hombre, por ahí comentaban ustedes, es que los hombres casi no, bueno, por ahí traigo un relato de un hombre y pues son historias de vida. No, vamos a ver este maratón de mujer, casos de la pita real, vamos a ver, vamos a empezar con este. Yo soy madre soltera, tengo una hija ya adolescente, toda la vida he tenido sobrepeso, hace tiempo conocí y me enamoré del hombre que creía en el amor de mi vida, no el papá de mi hija, él era bueno, el día de hoy ni sé por qué me enamoré de él, Pero mientras estuve en esa relación yo quise hacer cosas a las que él siempre me detuvo, yo quería usar un vestido y él me decía que estaba muy gorda, el labial rojo se me veía mal porque soy cachetona, ni hablamos de faldas, las blusas pegadas se me veían horribles, él decía eso. Cuando pasaba una mujer fitness por donde estábamos él decía, ¿por qué no estás como ella? Todo eso me llenó de inseguridad y el obvio era coqueto, platicaba con muchas y yo sabía y ahí seguía, no puedo creerlo al día de hoy. Siempre comíamos lo que él quería, lo que a él se le antojaba, íbamos a donde él decía, yo no opinaba ya que no era escuchada y solo éramos novios. Me engañó una vez, lloré demasiado y lo perdoné. En varias ocasiones le dije que quería hacer ejercicio, gym o algo y él siempre me dijo que eso no era para mí, pero las chicas fitness eran sus favoritas. Lloré creo lo que me tocaba llorar en toda la vida, fueron solo dos años, mi hija me veía y me decía, mamá eres muy guapa, ¿qué haces ahí? Y eso me dolía más, que ella se diera cuenta de eso, en un tiempo otra vez empezaban los rumores, andaba él con otra. Cabe mencionar que somos hasta el día de hoy compañeros de trabajo, a ella no la conozco ya que no es de donde somos, es de un lugar como a media hora de aquí, pero personas conocidas en común lo veían y me informaban, él siempre lo negó. Y sí, ella es delgada y muy atractiva, me dijeron mis conocidos. Dolió, pero continué con él hasta que un día, él solo lo aceptó y ya sus palabras fueron, eres muy buena persona, te quiero, pero estás gorda. Wow, debo hacer énfasis en que ya en ese momento no me dolió, al contrario me sentí libre de que él me dejara, aún no entiendo eso, pero así pasó. Para ese momento yo ya había conocido a alguien que yo no le tomaba nada de importancia, pero ahí estaba en las sombras escuchando y apoyando. Me acompañó, me ayudó en todo y yo lo veía como un amigo, de hecho hasta se lo encandilaba a una amiga y un buen. Mientras yo le decía a ella lo maravilloso que es él, ella me respondió, si es tan maravilloso, ¿por qué no lo no veas tú? Y yo así de, ok, ¿por qué no? Y hoy sé que al perder todo hasta mi dignidad y amor propio con el otro, wow, este me enseñó lo que es el amor. Es de verdad maravilloso, nos vamos a casar a fin de año y mi hija me ha dicho que más feliz no podemos ser y que lo seremos cuando seamos cuatro. Este hombre me alienta a ir al gym y también me dice, no vayas el día que tengas hueva. Me regaló un vestido azul para que lo luzca porque le encanta verme. Le gusto como anda y como esté, no sufrí golpes pero sí mataron mi autoestima y amor propio y me gustaría que contaras mi historia para más mujeres como yo. Sepan que sí se puede hermanas, siempre, 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 siempre llega algo mejor, nunca se rindan. El amor está en uno mismo y cuando lo descubres te das cuenta de que puedes dominar el mundo. Pero, Teres, si me llegas a publicar que no se vea ni mi nombre y te mando foto para que todos vean la gorda. Y pues bueno, ella es nuestra amiga la gorda, que no está gorda. Yo lo que veo es que está caderona, ¿verdad? Pero, aunque estuviera gorda, no creo que lo hubiera sido perfecto. Lo dudo muchísimo porque ese tipo de hombres que critican a sus mujeres, ¿verdad? Que las señalan y se burlan de ellas, están de la jodida. Pero bueno, ahí se queda este relato. Es con moraleja, ¿no? O sea, amigas, nunca se dejen sobajar ni que dañen su autoestima. Si hacen eso, no es ahí. Ya saben, no es ahí. Y bueno, ahí les dejo el chismecito. Juzgue usted mismo.